Hola Mycrafteros, esta vez no vamos a ser Master Elite, seremos Santa Claus Y atrás verán que tenemos nuestro... Exacto, está saludando Santa Claus Bueno, está señalando Tenemos nuestra casa y nuestra fábrica de juguetes Donde ya estamos mandando... Sí, 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 ya sabemos que esa es tu fábrica Bueno, ya que seguimos señalando Ahí es donde fabricamos los juguetes Pero hay un problema Estamos en el pueblo norte Y tenemos que llegar a la ciudad ¿No? Para regalar juguetes a todos los niños de los santos De Hollywood En especial Hollywood porque sus padres tienen mucho dinero Y pues obviamente tienen beneficios esos niños que recibirán juguete Así que ya verán que... Cómo llegó nuestro... Nuestro Puggy Claro, claro Si quieren saber dónde está el pueblo norte Pues es ahí mero Y vamos a darle caña ¿Qué? ¿Que ya se quedó a todo lado Santa Claus? ¿Y los niños lo van a tener regalos? Pues no Venga Venga que sí llegamos Llegamos a la ciudad Claro que llegamos Pero antes de llegar Nos vamos a tardar mucho si vamos en el Puggy a la ciudad O sea, obviamente antes tenemos que comprar algunos juguetes para los niños Y bajar en el Puggy ¡Woo! Derrape ¡Fum, fum, 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 fum! ¡Velocidad! ¡Fum, fum, 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 fumillos Tenemos que llegar a la ciudad antes de que amanezca O sea, son las 12 de la tarde Y, obviamente ya tenemos que tener los juguetes Tenemos que tener otro helicóptero que lancen los regalos Entonces tenemos que ir a la... a la ciudad Pero antes pasaremos a la tienda Como que la nieve no quiere que entreguemos los juguetes Pero tranquilos Los que vean el gameplay sean niños Que Santa Claus dará hasta lo último Para cumplir los objetivos planteados Entregar los juguetes Esto es Operación Navidad Y vamos por todo Nos fuimos por un barranco, claro Pero por aquí llegamos más rápido a la tienda de juguetes Bueno, los juguetes están en la fábrica Donde estaba señalando al inicio del gameplay Entonces tenemos que comprar las envolturas Para que los elfos, o sea, mis ayudantes, los duendencillos Los puedan repartir a todas las casas Yo solo me voy a encargar de repartir a una casa Aquí tenemos pues mucho como empaquetar Ahí está el periódico para empaquetar Así que, hola señor Me da papel navideño, moños Son para una gran Es para todo el mundo Yo ahorita soy el Santa Claus de GTA V O sea, yo me voy a encargar De darles regalos a todos los niños De los santos De Hollywood Del mapa Por eso Es que ya tenemos ahí la Como empaquetarlos Ahora vamos a A la ropa Porque hay muchos niños que Les gusta la ropa O quieren vestirse navideñamente Tenemos aquí ¿Qué podemos comprar? Relojes Vamos a comprar Relojes de todo tipo Para los niños Que quedan en Santa Claus Claro, claro Ahí pues Digamos que yo soy VIP y todo esto Ahorita le voy a decir a la señorita Que me Que todas las marcas de relojes que tenga Me las debe Se las debe de mandar a los elfos Para que así Ellos se encarguen de repartir los juguetes Yo La labor de Santa Claus en sí Es Lo que se llama Pues seleccionar los juguetes Y me acaban De quitar Mi camisa de Santa Claus Bueno Señorita Por favor Aquí está Bueno Problemas técnicos Pero ya Ahora nos ponemos la mascarita Estaba diciendo la señorita Que le mande a mi fábrica Todos Las marcas de relojes Y de ropa que tenga Para que así Mis elfos ayudantes Repartan los juguetes Y esto tiene que ser Antes del amanecer Ahora Objetos Inventario Escena Inventario Accesorios Máscaras Tun Tururururururum Mira Mira como habla Santa Claus Bueno Ahí ya tenemos Esa mascarita Obviamente Santa Claus Ya tenía Se hizo del baño En los pantalones Y pues quiso cambiárselos Estos blancos Y este señor Y este señor pues No cree en Santa Claus Y por eso se va a comprar Sus propios juguetes Pero para los que si creen Daré Lo mejor de mi Para que Podamos llegar Ahorita Ya que Van a mandar Por Fax O por No se Yo ya compre Las envolturas Ya seleccione Los regalos Y pues van a mandarlos Por A mis elfos Que están en la fábrica Donde empecé El gameplay Claro Así que Tenemos que encontrar Un helicóptero Aquí O algo A Fuerzo Ay 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 A pedir de boca Me está saliendo esto Tenemos la Vendita Suerte De que Mis elfos ¿Qué te sucede? No Quieren Arruiglar La navidad Estos son Los que no creen En Santa Claus Son Esos que me estaban disparando Son Aquellas personas Que de niños Pues Santa Claus No les dio Sus juguetes Por alguna razón Y pues No creen En Santa Claus Y quieren matarme Porque están traumados Con su infancia Así que No importa Así que Vamos A la ciudad Para entregar Los regalos Que necesita La gente Y los niños Claro Trevor Me invita Una misión Pero no sabe Que estoy haciendo El labor De Santa Claus Ahora Hay niños Que Quieren un carrito De juguete Claro Un Hot Wheels Pero Les vamos a dar Algo mejor Un vehículo Ese vehículo Pues Lo van a poder Prender Y van a tener Para varios juguetes Aunque En esta zona Del mapa Los vehículos Son muy Muy viejos En la carretera También hay gente Con buenos vehículos Tururum Volamos Vamos a la ciudad Aún tenemos tiempo Supongo Juguetes deben de estar O sea Digamos que Ahorita estoy en internet Ajá Y le digo a mis servos Oigan Ya pasé A la tienda De ropa Para que Para seleccionar La marca De juguetes Que necesitamos Y de ropa Y pasé Obviamente A la tienda No la traje Compré Las envolturas Para que así Los regalos Ya estén listos Para enviarse A los árboles De las casas Aquí podemos ver Cómo Santa Claus Tiene su Sonrisa Navideña Cómo Hasta está bailando De un lado a otro Oh 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 Feliz Navidad Y pues así Se la va llevando Ahí con su musiquita Oh A Santa Claus Qué música le gusta Me podrían estar Preguntando ¿Verdad? Pues A Santa Claus Le gustaría Yo creo que Esta estación Feliz Navidad Le llegamos a la ciudad Aquí está la estación De televisión Y de radio Así que Tenemos que hacer Una pequeña parada A A mandar mensajes De que Todas las cartas Que le llegaron A Santa Claus Pues Han sido recibidas Y que su regalo Los embargarán Los elfos Así que Hay que aterrizar Para darles El mensaje Claro El mensaje Aquí está Pues la estación De De mensajes Y vamos a Aterrizar Un poquito Más acá ¿No? Oh 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 Este es como Los renos El carroje De los renos Y nos estamos cayendo Estas son las cosas Que dices Si esa cosa Se Fastivia Bueno Los renos Se Se destrozaron Claro Ahí Oh Vamos Tenemos que enviar El mensaje A los elfos De que ya pueden Enviar los regalos Ya que están Empaquetados Y seleccionados Ok Muy bien Se supone Que el fuego Se debe apagar Rápido Porque Está nevando O no Si un poquito Está nevando Vamos a pedir Un helicóptero A la de ya A la One Two Three Fofofofofofofa Y Venga 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 Merry Quader Aquí pues Tenemos un pequeño Contratiempo Pero Nos trae un helicóptero Enseguida Helicóptero Extracción En helicóptero Vamos Vamos Que creen Que Santa Claus Ya O sea Obviamente Santa Claus Tiene que Tener todo Preparado Para que Cuando llegue La noche Pues los elfos Y yo Los repartamos Pero Por eso Obviamente Durante el día Del 24 de diciembre Tienen que Que tenerlo Todo listo Creo que Mi helicóptero No me va a llegar Si, si, si Lo escucho Oh, si Ese tiene que ser El mío Vamos Por favor Por favor Detente Vamos Corre 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 Que necesita Que necesita Llegar A A la casa De Santa Claus Claro No 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 es cierto ¿Qué haces Hasta allá? No ¿Cómo salgo De aquí? Tendremos Tendremos que llamar De nuevo Al helicóptero Y son esos momentos Donde sientes La presión Encima De que Necesitas entregar Los regalos Antes de las 12 De la noche Tiene que estar Todo listo Los regalos En sí Santa Claus Dice que Aparecen Por miedo De internet Entonces Solamente Necesito Llegar A la casa De Santa Claus Y Activarlos Para que En la madrugada Aparezcan Los juguetes Y al amanecer Los niños Los abran Ajá Ya tenemos Como el 50% De la misión Completada Hola señor ¿Me da una ventana Por favor? Ah claro Santa Claus Yo ahorita Pido un taxi Ustedes Váyase ya Genial Vamos a Buscar La manera De llegar Rápido 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 A la ciudad Contactos ¿Aquí ya no puede estar En mi helicóptero? Por favor Por favor Extracción En helicóptero Y estamos entrando A la ciudad Los niños No nos pueden ver Vamos El helicóptero Nuestro piloto No logra aterrizar En su posición Si te dijera Que te pagaría Diez mil Pavos Para que me des Un helicóptero Ya Ya Seguimos intentando Aún tenemos Algo de tiempo Son las seis Dieciocho horas Tenemos que estar Antes de las doce Por favor Aquí Está bien despejado Perfecto Ahí viene Ahí viene El helicóptero Genial 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 Bajad por favor Helicóptero O los renos ¿No? Ya los renos Son en forma De helicóptero Bajad por favor Te vas a tardar Como un anciano Ahora este es el bastón De los buenos deseos Esto es operación navidad Así que todas estas personas Tienen hijos Y si quieren que yo Les dé regalo A sus hijos Tienen que por favor No atropellarme Ok Bueno Tenemos que Que inyectarle algo Al piloto Para que así Eh No No Maldito Alejandro Oh Por Dios Necesitamos Ir al aeropuerto No puedo llamar al mecánico Porque Uy Venga Venga Son las siete y media Aún tenemos tiempo Necesito un buen Autodeportivo Quitate Si se puede Si se puede Santa Claus Santa Claus Cuando era niño Nunca le faltó Un regalo Así que Tiene que llegar Así Truene Llueve O relampaguee Así Hay una tormenta De nieve Que esté Un tornado Llevándose Todos los vehículos Y sea el fin del mundo Santa Claus Debe De cumplir Su objetivo Oh Oh Ya sé dónde ir Helicópteros Fu 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 Venga Si conozco estas calles Con la palma de mi mano Con permiso Santa Claus Tiene que cumplir su objetivo Esto es operación navidad No Maldito auto Y esto es todo Destrozado Y en serio No hay ni un solo vehículo Deportivo En las calles Y vean Oh Santa Claus ¿Por qué nos llamas A tus vehículos Deportivos? Porque Mi El buggy Que salió al principio Del gameplay Pues es un vehículo personal Y no puedo llamar a otro Fuf Ya casi llegamos Ya casi llegamos Aquí Fuf Si Santa Claus Siempre tiene un as bajo la manga Oh Llegamos Hecho a la raya Con permiso Todos vamos Fuf Si salimos así Todos apurados Fu Ojalá haya un Un helicóptero Que Que pueda agarrar autos Porque así podemos entregar Los vehículos personalmente Y eso se encuentra en el aeropuerto Fu Esto bueno Estos son regalos No son balas Son regalitos Así como relojitos O sea Ven que salen así rayitos Pues Estamos disparando A los edificios Donde hay árboles de navidad Si no hay árboles de navidad Pues no hay regalo ¿No? Entonces Son una caniquita Que entra Sin romper el cristal Y Se pone invisible En el árbol Entonces Antes de que El niño Al amanecer Pues Se despierta Ahí Va a aparecer el regalo ¿No? Este es otro método De De que Santa Claus Entrega regalos Por supuesto Por supuesto Tenemos un Uno de estos Y Y Y el que agarramos Al principio No lo tenemos Bueno No importa La idea La idea Era lanzar vehículos Pero Ese es el método Que usan los elfos Usar el ganchito Y lanzar vehículos A las casas Pero este también Este también Es muy bueno Lanzar estas Caniquitas Invisibles Que se ponen al árbol Y al amanecer Aparece el regalo Solamente que Todo esto Se podrá activar Si yo Llego A mi A mi base A mi base Fuá 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 Venga Aún tenemos tiempo Son las 9 Aunque una muerte De Santa Claus Obviamente Santa Claus Es inmortal Porque cuantos años Lleva Regalando regalos Y Y sencillamente Pues me ha muerto Es inmortal Pero eso no es justificación Eso no es justificación Alguna Vamos Vamos Que el cielo Se está nublando Y está nevando Ahora Debería de tener Paracaídas Si Debo de tener Paracaídas Ahora Jojojo Y feliz Navidad A todos Saltamos Listo ¿Dónde está Nuestra base De control Ya la vi Solo tenemos Un instanto Si Santa Claus Muere No habrá regalos Fuf Oh my god Oh no La navidad No Uff Santa Claus Va a atarrizar bien Para La caída es rojo Y Oh bien Bien Santa Claus Santa Claus Se entrenó todo el año Para esto Ahora por favor Necesito su vehículo Con permiso Venga 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 Ya se está haciendo Noche Uff Tenemos que entrar En el garage Donde están Almacenados Todos los Los regalos De juguete De carritos Claro 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 que si Ahí está entrando Santa Claus Solo tiene que agarrar Su celular O su laptop Y Mandar por email A los elfos Elfos Ya están empaquetados Y seleccionados Los juguetes Y en ese momento Será cuando Todo estará listo Y el gameplay Concluirá We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas We wish you with you Feliz navidad A todos Este es el ar Claro Claro Este es el modelo Le tengo que mandar foto A los A los elfos A los duendecillos Ayudantes De que este es el El empaquetamiento O sea es el prototipo De De como deben de ser Los juguetes Ya mandamos Los La foto a los elfos Y ahora tenemos Que Ir a nuestra computadora A nuestro correo Y enviarlo Y enviarlo Muy bien Ok Elfos Tengo que decirles Que ya está todo listo O sea estoy en Skype No estoy Yo no estoy en Skype Y ya está todo listo Para mandar los regalos Empaquetados Y seleccionados Así que Ya está todo listo Aquí este es el mapa De la región Donde los elfos Pues dicen Ah estas son las casas De los niños Que se portaron bien Durante el año Entonces van a recibir Sus regalos Claro Claro Y bueno Andacloss ya está Muy cansado Ya cumplió Con su labor Se va a tomar Unos whiskeys Y se va a relajar Así que Amigos gamers Que Que ama la navidad Espero Hayan disfrutado Este gameplay navideño Se hayan divertido Se hayan reído Que ese es mi objetivo Y Nos vemos Hasta la próxima Con más diversión No olviden suscribirse Darle like Si se Divirtieron Comentar que les pareció Y nos vemos Hasta la próxima Amigos gamers Bye bye